¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de Reto Marcial. El día de hoy tenemos algo un poco diferente, vamos a tratar algunos temas aquí. Esperemos que nos acompañen. Estamos aquí con el profesor Julio Jiménez y el servidor, el profesor Leonardo Mejía. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué onda? Ok, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, amigos de Reto Marcial. El día de hoy tenemos una sección un poquito diferente. Nos encontramos con el profesor Julio Jiménez y el servidor, el profesor Leonardo Mejía. El día de hoy vamos a tratar algunos temas. Entonces, nos gustaría que nos acompañen, profesor. Hola, amigos. Sean bienvenidos otra vez a su canal. Este espacio es para interactuar un poco más con ustedes, para que ustedes nos conozcan más a nosotros y así también nosotros poder conocerlos más a ustedes. Recuerden que es un espacio para contar anécdotas, para contar cosas que hemos vivido como profesores de artes marciales. Y pues el día de hoy tenemos un tema bastante importante, que es los beneficios de las artes marciales. Entonces, pues vamos a empezar a platicarles un poco de lo que nosotros hemos vivido practicando las artes marciales a lo largo de nuestra vida. Profesor Leonardo, ¿alguna anécdota que tenga usted o los beneficios que le ha traído practicar artes marciales a su vida? Pues, mira, primero quisiera compartirles que no importa qué arte marcial practiquen, todas son igual de buenas, todas tienen sus beneficios. Entonces, aquí ustedes pueden practicar la que más les guste, la que más vaya con su personalidad. Van a ver que de todas van a encontrar algo muy bueno. Y, pues, hay diferentes cosas que uno puede encontrar con esto, ¿eh? Yo te puedo platicar que inicié cuando tenía ocho años. Era un niño bastante, bastante hiperactivo. Me la pasaba de uno para otro, me la pasaba destruyendo cosas, molestando a mis compañeros en la escuela. O sea, hacía demasiadas cosas así. Entonces, pues, cuando empiezo en esta parte de las artes marciales, aprendí mucho a relajarme. O sea, contrario a lo que muchas veces la mayoría ingresa porque, pues, a lo mejor tienen problemas. Son muy reservados, muy tímidos. Y, pues, aquí empiezan a conocer gente. Conmigo fue un poco al revés. Yo era bastante hiperactivo y eso me hizo relajarme bastante. El entrenamiento es muy, muy bueno. O incluso hay niños que son muy violentos. Y en las artes marciales, cuando se topan con alguien que les da la vuelta en fuerza o, no sé, al momento de estar entrenando, pues, como que van bajando ese nivel de violencia. Porque, pues, ven que hay personas que son más fuertes que ellos y que sí les ponen un alto. Entonces, ahí es cuando empiezan a aprender la disciplina del arte marcial como tal. Claro, también porque, bueno, se forjan mucho los valores, ¿no? Exacto. Pero, pues, puedes diferenciar muy bien un arte marcial de un deporte porque tiene esta filosofía. O sea, un deporte, hay deportes de contacto donde uno nada más aprende a tirar golpes y a defenderse y a estar en un ring. Pero un arte marcial te va a enseñar disciplina, te va a enseñar valores y principios para tu vida. Esa es una gran diferencia que vas a encontrar. ¿Y cómo fue que tú iniciaste en esto de los artes marciales? Pues, yo inicié en el boxeo cuando iba en la secundaria. Yo tenía 13 años y la secundaria que yo iba, pues, era una secundaria de maleantes. Realmente, yo, los que no encontraron escuela, entonces, era o defenderte o ser buleado toda tu vida ahí. Entonces, yo, pues, dije, ¿sabes qué? No quiero que me buleen. Yo voy a aprender box, que era lo más cerca que tenía. Porque, realmente, en ese tiempo, el taekwondo, el karate era muy caro. Entonces, lo más económico que encontré fue el boxeo, algo que se ajustaba a lo que yo tenía. Y, pues, me fue gustando, me fui adentrando más al boxeo. Me enseñó defensa personal. Realmente, yo nunca me peleé con nadie porque no hubo la necesidad. Porque de toda mira la descargaban en el ring. Los compañeros que tenía en la escuela, pues, entrenaban conmigo box también. O algunos eran conocidos. Entonces, ya sabían, pues, este carnal hace box y no te metas con él, ¿no? Entonces, pues, sin necesidad de ser violento, sin necesidad de decir que yo practicaba box, pues, me gané cierto respeto en la secundaria. Y así fue como yo comencé en las artes marciales. Posteriormente, en la vocacional, practiqué taekwondo. Ahí es donde conocí al profe Leo. Y entonces, pues, así. Ya me quedé en el taekwondo y hasta el momento llevo más de nueve años practicando taekwondo. Excelente. Veo que algo que mencionas es muy, muy importante. Dices, yo no tenía la necesidad de andar diciendo, ¿no? Que entrenaba. Algo que aquí sucede mucho es que cuando tú entrenas, cuando tú estás preparado, cuando tú sabes lo que puedes hacer, no necesitas andarlo diciendo, no necesitas andar informando a todos. Tú realmente proyectas, proyectas una seguridad. Porque es uno de los beneficios de los que vamos a hablar. Esta seguridad que te proporcionan las artes marciales. Te brinda confianza, te brinda autoestima. O sea, tú proyectas, cuando eres una persona que entrena, tú proyectas que vas por la calle tranquilo. O sea, no vas molestando a nadie, no vas haciendo nada, no vas a salar de lo que sabes. Tú simplemente vas muy tranquilo, pero proyectas una seguridad de que no te vas a dejar que nadie te moleste, pero tampoco vas a molestar a nadie. Entonces, eso se percibe. Y por allá que hablan de cuando hacen bullying, ¿no? Normalmente ellos, esas personas que molestan a otros, siempre molestan al más débil. Siempre van por el que ven más débil. Entonces, una persona que practica, que está entrenada, no proyecta esa debilidad y ni siquiera te molestan. O sea, no se meten contigo porque saben, aunque tú no lo digas, que no van a salir bien librados de molestar. Yo creo que ese sería como el primer beneficio. Sí, de hecho, muchas de las personas violentas que hacen bullying es más que nada por la parte de la inseguridad. Porque buscan sentirse más que los demás. Entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a molestar al más débil, vamos a molestar a alguien por sus defectos. Entonces, tú cuando empiezas a practicar artes marciales, aprendes valores de convivir con compañeros, de respetar a las personas mayores, a tus amigos. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios que tienes al practicar artes marciales. Y también, pues como muchas personas piensan, es que te hacen violento. Bueno, realmente las artes marciales es todo lo contrario. Si tú eres violento, te la va a quitar, va a quitar esa violencia. Vas a ser una persona pacífica, una persona solidaria, una persona respetuosa. Sí, yo creo que esa parte tiene mucha razón. Ahí hay que hacer ese gran énfasis, ¿no? Las artes marciales no son violencia. O sea, no es el estarte yendo a pegar con otra gente para quitarte el estrés. No. Las artes marciales son un camino, un camino, una forma de vida. Es como el estilo que adoptas para vivir. Donde sí, entrenas tu cuerpo, sí, sí lo entrenas, lo vuelves resistente. Pero también te vas a entrenar mentalmente, vas a entrenar espiritualmente. O sea, ahí no estoy hablando de religión. Estoy hablando de que lo haces un modo de vida, de forma de que empiezas a respetar a la gente, empiezas a respetar a los animales, empiezas a cuidar hasta las plantas, las empiezas a querer, porque también trabajas mucho en la naturaleza. Aunque sí, aunque yo digo que sí podría comparar con la parte de la religión, ¿no? Porque al fin y al cabo es una filosofía de vida. Una filosofía. Exacto. Pero no hablamos de ninguna religión. Al final del día, pues, es simplemente tu filosofía de forma de vida. Y bien, ya hablamos de la parte del respeto, de la disciplina. Ahora, también las artes marciales nos traen grandes beneficios a nuestra salud física. Recordemos que las artes marciales, junto con la natación y el atletismo, son de las actividades físicas que más calorías consumen. Entonces, si tú quieres bajar de peso y estar sano, pues practica artes marciales. Son económicas en algunos casos, más económico que la natación, porque la natación es carísima y quemas casi las mismas calorías. Entonces, pues practica artes marciales, tu salud física va a incrementar, tu tono muscular se va a ver mejor, vas a tener un mejor cuerpo, te vas a ver más mamado. O sea, no como una persona que hace gimnasio, obviamente, porque son diferentes fisionomías, pero pues sí vas a estar sano, vas a estar atlético. Fíjate que eso también es parte de, ahorita que mencionabas, incluso hasta la autoestima, también tiene que ver algo, ¿eh? Tiene que ver algo. Muchas veces dicen que, obviamente, uno tiene que aprender a querer y tiene toda la razón. Sin embargo, al hacer esto, te sientes mejor. Te sientes mejor contigo mismo, porque no solamente tu cuerpo va cambiando, sino también en la parte de acá, adentro, algo cambia en ti y hace que te veas mucho mejor. Aparte, químicamente, pues generas endorfinas, ¿no? Entonces, eso te genera felicidad, ¿sí? ¿Te sientes bien? Y sí, obviamente, cuando tú terminas de entrenar, ya sea en artes marciales o gimnasio o lo que sea, te ves al espejo y dices, oh, me siento más mamado, me siento más ágil, siento que ya bajé de peso. Entonces, pues te trae muchos, muchos beneficios, tanto mentalmente, autoestima, físicamente. Pues mira, yo estoy seguro que cualquier persona que esté viendo este video y que practica artes marciales, está consciente de que el día que te paras ahí en el tatami, dojo, doyang, donde sea que entrenes, cuadrilátero, cuando te paras ahí, inmediatamente te llega una sensación de que estás feliz. Estás pleno. O sea, llegas, te paras ahí, te pones tu ropa de entrenamiento y en ese momento empiezas a sentirte contento. Y es una gran terapia para personas que viven con mucho estrés, con personas que trabajan en oficinas, personas que trabajan en escuelas, que están muy estresados por el ambiente laboral. Entonces, llegas al dojo, llegas al gimnasio, le pegas al domi, le pegas a tu compañero, obviamente entrenando, y pues empiezas a liberar ese estrés. Entonces, te vas sintiendo mejor y terminas tu entrenamiento y estás feliz. Estás renovado. Es tu terapia, es tu terapia. Sí, después de una semana de trabajo dura, vas, entrenas, e incluso te quita el cansancio. Uno pensaría que por ir a entrenar te vas a cansar, pero aunque sí te canses en el momento, al final pues haces tu descanso, tu relajación, un poquito quizá de yoga, y terminas con más energía de la que llegas. Sí, y aparte en cuestiones ya más técnicas, pues entrenar, cuando tú entrenas, generas algo que se llama sobrecompensación, que es cuando tu cuerpo se regenera más fuerte. Entonces, sí, como tú lo dices, tienes más energía, pero es porque tu cuerpo va incrementando esa resistencia que tiene día a día. Entonces, digamos que si un día te cansabas de estar en la oficina sentado cinco o seis horas, pues tu condición física va a mejorar, o si estás caminando, subiendo, bajando escaleras, si te cansa mucho eso, pues el entrenamiento te va a ayudar a que te canses menos. Incluso si tú dejas de entrenar unos dos, tres días, te vas a sentir hiperactivo, porque no vas a tener en qué gastar esa energía, esa resistencia que has generado con las artes marciales. Estamos hablando básicamente de que te convertirías en un Saiyajin. O sea, básicamente te regeneras, más fuerte, ¿no? Cada vez, ya el otro día amaneces, más fuerte. De hecho, ese es un ejemplo que yo ocupo con mis alumnos. Sí, les dices, entrenas duro, que te duele aquí, mañana ya no te va a doler. Sí, y es algo que es real. O sea, lo vemos en dar a un bol y dices, ay, ¿eso qué? No, le pasa un bubu, pero eso sí pasa físicamente a las personas. Eso me recuerda, ¿sabes? Cuando empecé a entrenar un poquito esta parte de Toshin, que es una forma de karate, empecé a entrenar un poquito la espineña. Al principio yo veía que todos pateaban, rompían maderas y todo con eso, y dices, híjole, pues este sí vuelve un buen, ¿no? Sobre todo, venía a entrenar taekwondo, donde utilizamos espinilleras, casi no hay contacto con esa parte del cuerpo, entonces llegué y dije, no, está durísimo. Entonces empecé a entrenar, me hicieron pegarles, no sé, primero algunas llantas, luego los domis, luego empecé a pegarles a una tipo maquiguara, es una tablita como con unas cuerdas, y cada vez, al principio me dolía, terminé con moretones, me sangró un par de veces, pero poco a poco fui perdiendo la sensibilidad o aguantando más ese dolor, y llegó un momento en que ya, ya no me dolía, ya no me dolía, y de repente, pues en una pelea de taekwondo, choqué espinillas con alguien, yo no traía equipo de protección, esa persona así, y terminó con dolor, y yo no, no hay como si nada, porque la vas entrenando. Exacto, esa parte de... Convertirte en Saiyajin. Convertirte más fuerte, exacto, así como dice el profe Leo, te haces un Saiyajin. Y pues la parte más obvia de los beneficios de las artes marciales, pues es la defensa personal. Claro. Como lo tocamos en un principio con lo del bullying, pues no hay necesidad de pelear, sin embargo, en algún momento va a llegar alguna situación que te va a obligar a defenderte, ya sea de alguien que está agrediendo a un familiar, a un amigo, a la novia, o incluso a ti mismo directamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya vas a ocupar las artes marciales, y porque sí, porque no tienes de otra. Sí. O dejas que te peguen, o te defiendes. Entonces, recordemos que en los inicios, todas las artes marciales, pues como empezaron en tiempos de guerra. Exacto. Pues todos los artes marciales empezaron porque tenían la necesidad de defenderse, defender su tierra, su familia. Entonces, aprendes, aprendes que con esto, pues tú ya eres capaz, quizá no de ir por la vida buscando problemas, pero sí al menos de salir bien librado de alguna situación de peligro, donde pues no te quedó de otra, no te quedó de otra. Mejor defenderte y salir bien librado, y como dicen, ¿no? Mejor que lloren en la casa del agresor que lloren en la mía, ¿no? Exacto. Y de hecho, el profe Léon y yo hemos peleado en la calle como tal de una forma deliberada, porque realmente no ha habido necesidad. Siempre busca salir por el camino de la no violencia. Sí, claro. Es lo que decían las artes marciales. Sin embargo, pues estamos preparados, entrenados para que en alguna situación en la que tengamos que ocupar el karate, el taekwondo, el boxeo, el jiu-jitsu, lo que sea, lo podamos hacer de una forma efectiva, podamos someter al rival sin necesidad de causarle un daño muy grave, porque recordemos que también si estás mal entrenado y no tienes un control sobre tu fuerza, pues puedes matar incluso a la persona que te está agrediendo. Sí, y también recuerden que hay problemas legales cuando una persona está entrenada en un arte marcial y pelea en la calle y agrede a otra persona y le hace daño, hay un problema legal. Los problemas legales si matas a alguien, ¿no? Sí, no. De hecho, eres, después de que llegas a cierto grado, tu arte marcial es considerado un arma. O sea, de ahí no entra, no aplica lo que es la defensa personal como, bueno, como la legítima defensa, porque estás entrenado a menos que te hayan atacado. O sea, de hecho, yo creo que maté a varias personas. Sí, puede ser, es que le pegué a alguien en los vatos. Cuando eres cinta blanca, ¿no? Sí, sí, claro, y ahí ya. ¿Qué pasa cuando inicias tus primeros combates siempre usa concha? ¿Siempre usa concha? Eso sí. ¿Alguna anécdota que recuerdes de no haber usado concha o de que alguien no usó contigo? En el primer torneo de taekwondo, pues yo iba como cinta blanca, ¿no? Pero realmente, como cintas blancas, pues no haces un gran combate técnico. O sea, lo que te vas a hacer es a patear y a ver dónde cae la patada. Y muchas de esas veces la rodilla choca con los testículos. Y ahí es cuando dices, ¿por qué no se concha, no? Entonces, sí, si están empezando a practicar artes marciales, pues en concha. Sí, lo recomendamos mucho por experiencias. Y mire, qué puede protección. Son muy incómodas, de hecho. Es más importante que cualquier otra cosa. Sí, más de nosotros que nos mide. Bueno, pues sí, entonces, en concha. Sí. Sí, y bueno, las artes marciales son para defenderte. Ya vimos varios beneficios. Salud mental, salud física, autoestima, disciplina. Entonces, si tú tienes a una persona que quiera practicar artes marciales, llévala. Es necesario, es muy útil, les va a servir mucho para muchos aspectos de su vida. Igual de la forma social, ¿no? ¿Cuántas personas no conoces entrenando en el dojo? De hecho, es una de las cosas que también se me venía a la mente, como uno de los beneficios más grandes que es, porque muchos de los que llegan también, a veces son personas que están un poco aisladas, ¿no? Y sientes un compañerismo, un equipo. Y esto, eso les voy a decir, en cualquier deporte que practiques, no solo artes marciales, en cualquier deporte que tú practiques, o sea, te vuelves compañero de todos. Entonces, en las artes marciales, aunque sea algo individual, porque al final del día tú en todos los torneos practicas solo, estás solo, siempre hay un compañerismo en todos los dojos, en todos los gimnasios, siempre se vuelven como una familia. Entonces, te vuelves una persona sociable, te vuelves una persona que eres capaz de interactuar con otros, porque además, como dijimos, esto ayuda en todos los aspectos de tu vida. O sea, no hay aspecto en el que practicar un arte marcial no te beneficia. Sí, de hecho yo, antes de practicar el taekwondo, incluso en el boxeo, yo era una persona un tanto más cerrada, porque era un ambiente un tanto más rudo, ¿no? O sea, en el boxeo no estaba la disciplina que había en el taekwondo. En el boxeo, el entrenador era de, ¡órale, cabrón, hace esto! ¡Órale, cabrón! O sea, te insultaba, ¿no? Y era su forma de generar motivación. Entonces, era una forma que proviene del profesor, se le transmite a los alumnos, y entonces los alumnos hablan así y así. Y pues a mí no me gustaba tanto ese ambiente, entonces no solía convivir tanto con ellos, porque eran unas personas más rudas, ¿no? Que generaban mucha rudeza, pues, proveniente del profesor. En cuanto entré al taekwondo, pues era un ambiente más amigable, más de convivencia, más de compañerismo, y realmente aprendí a socializar ahí muy bien, hice muy buenos amigos. Y pues sí, realmente las artes marciales te van a ayudar a socializar. Y como le dijo el profesor, también, pues aunque es un deporte individual, el compañerismo está presente ahí. Realmente yo cuando, en mis clases, siempre trato de que trabaje en mi equipo. Siempre. Que se apoye, se levanten del ánimo. Si ya se cansó uno, pues apóyalo. Vamos, tú puedes. Sí, tú eres una persona también mucho más empática en todos los aspectos. Exacto. Siempre buscando apoyar a los demás. De hecho, también recuerdo mucho ese respeto que se genera cuando estás adentro de un doyo. O sea, realmente se genera un respeto muy, muy fuerte hacia tus profesores, hacia tus compañeros, hacia tus padres. Aunque no estén ahí, te lo fomentan en el doyo. Entonces, una recomendación que yo les doy, si tienen hijos de 5 o 6 años, métanlos a un arte marcial. O sea, a esa edad se puede iniciar de manera perfecta. Y créanme que sus hijos van a ser totalmente diferentes. Y de hecho, por ejemplo, en los exámenes de Taekwondo, en los que yo he estado presente como profesor, terminas el examen, obviamente le das la cinta nueva a tu alumno. Y, bueno, por lo menos en la academia donde yo entreno, el profesor, que es el director de la academia, siempre les dice, toma tu cinta y dáselas a tus papás. Y ves la cara de los papás orgullosos de sus hijos. Porque saben que están progresando, saben que están aprendiendo cosas nuevas, saben que están aprendiendo valores nuevos, que están superándose día con día. Entonces, pues también eso te ayuda mucho a forjar el carácter de tus hijos. En los torneos. Yo recuerdo uno de mis alumnos, cuando fue uno de los torneos, la verdad, para un niño de 8 años, lo más duro que yo he visto, o sea, sí fue un torneo muy, muy fuerte, porque, bueno, él realmente no llevaba mucho tiempo entrenando, sin embargo, pues, la recomendación de sus papás fue, hay que llevarlo porque este niño a lo mejor tiene la autismo un poquito baja, entonces hay que llevarlo para que sienta cómo es competir. Entonces lo llevamos porque él era muy bueno, pero no tenía confianza. Entonces, ganó, se fue en primer lugar, se fue en primer lugar y los papás estaban, o sea, de verdad, los papás estaban felices, el niño estaba feliz, o sea, fue algo increíble, ¿eh? Eres sorprendido del niño, ¿no? Sí, o sea, él no tenía idea, él creyó que iba a perder en la primera ronda y cuando termina campeón, o sea, con su trofeo, con su medalla, se quedó así, o sea, no sabía ni qué estaba pasando. Y en ese momento tú, cuando ves esa inseguridad del alumno, tú dices, oye, tú no eres así, o sea, tú eres mejor que él, ¿qué te está pasando? Entonces, cuando ahí, cuando se le empieza a cambiar el chip al alumno, y dices, sí, sí, tú tienes razón, profesor. Sí, una cosa, la verdad es que son cosas y experiencias que, de verdad, o sea, si vives alguna vez en la vida, sí te hace mejorar en muchos aspectos, sí te hace reflexionar en muchas cosas. Sí, sí, cuando tú ves profesor y ves a tus alumnos ganar, y ves que a un alumno que es muy introvertido, una persona que tal vez piensas que es frágil, y cuando la ves ganando, cuando ves que está dándolo todo en el tatami, pues sí te sientes, sientes ese orgullo, ¿no? En que lo estás haciendo bien tu trabajo. Sí, es que, de verdad que aquí, aquí entiendes muchas cosas de cómo es que un arte marcial, sí es para la vida, no es nada más como un deporte que practicas un tiempo y ya, no, aquí sí es una disciplina de por vida, y esa palabra disciplina también te lleva mucho, porque una vez uno de mis profesores de Taekwondo también, nos decía, aquella persona que llega a obtener su cinta negra, va a lograr lo que quiere en la vida, porque sabemos nosotros que practicamos que la cinta negra es el comienzo, realmente no es el final, es el comienzo, sin embargo, para una persona llegar hasta ese punto, la verdad es que la mayoría se queda en el camino, o sea, no llega, para eso necesitas consistencia, necesitas disciplina, necesitas trabajo duro, como dicen, sangre, sudor, lágrimas, todo lo que te conlleva lograrlo, entonces una persona que es capaz de lograr eso, en un arte marcial, va a lograr lo que se proponga, o sea, en su trabajo, en su vida personal, con su familia, porque ya sabe esa persona, que con la disciplina y con la constancia, eres capaz de hacer lo que quieras, o sea, lo que te propongas, tú vas a tener esa disciplina, vas a tener esa constancia, y vas a estar dándole todos los días, todos los días, hasta lograrlo, porque ya sabes lo que es sufrirlo, o sea, que hoy en las artes marciales decimos, que un cinta negra, es una cinta blanca, que nunca se dio por vencido, entonces, pues ya para concluir amigos, practiquen artes marciales, busquen una escuela, les van a tener muchos beneficios, ya vimos en qué aspectos, les van a beneficiar, entonces, cualquier artes marcial es buena, cualquiera que tú quieras practicar, te va a funcionar, ya sea desde jiu-jitsu brasileño, hasta taekwondo, muay thai, lo que tú quieras, ¿sale? Entonces, pues algo más que quieras añadir, profesor? Pues únicamente decirles que, que no se rindan, si a lo mejor es la primera vez, que pisan un tatami, y ese día salieron adoloridos, cansados, o ese día sintieron que no podían más, créanme que sí pueden, solo es cuestión de regresar al otro día, y al otro día, y al otro día, y llegará un momento en el que ya, te va a dejar de doler, vas a dejar de estar cansado, y vas a empezar a entender, lo que es un arte marcial, y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy, nos vemos en un siguiente podcast, donde vamos a tratar algunos otros temas, entonces esperemos que les haya gustado, y recuerden comentar aquí abajo, algunas anécdotas que tengan, preguntas sobre entrenamiento, sobre las artes marciales, nosotros les vamos a responder, en este espacio que es para ustedes, para platicar con ustedes, y para interactuar con ustedes, así que pues, muchas gracias, gracias, nos vemos en el próximo video, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!